¡Hay que apurar! ¡Hay que apurar! ¡Va a entrar Rey Querido! ¡Va a ser Pirro! Se acaba de entrar Esdarovia. Va a entrar Corazón y Guerrera, Alhacán, Romantic Star, Don Celindo. ¡Va a ser Big Wallace! ¡Va a ser Big Wallace! Se acercan para entrar Nandito Forever y The Big Brother. ¡Va a ser Big Wallace! ¡Preparándose! ¡Partieron! ¡Va a ser Big Wallace! En la delantera. Por fuera Nandito Forever. Segunda ubicación, Bueno y Malo por los palos. Por fuera Pirro al segundo lugar. Tercero, Subuyamí. Cuarto, Bueno y Malo. Quinto, The Big Brother. Curve en los 900. Sexto, por los palos. Mittelreich. Séptimo, Alhacán. Octavo, Don Celindo. Noveno por fuera fue Machito. Décima por siempre, Ivonne. Girando la curva. Décimo, Romantic Star. Duodécimo, Big Wallace. Están en tierra derecha. En la delantera quedó Pirro. Segundo, Nandito Forever. Tercero por fuera, The Big Brother. En los 400. Cuarto, Bueno y Malo. Quinto, Winterreich. Sexta, Romantic Star. Séptimo fue Machito. Octavo, Soy Puyamí. Noveno en Alhacán. Décimo, Estarodia. Undécimo, Big Wallace. Duodécimo, Don Celindo. Mantiene Pirro a la delantera. Segundo, por fuera, The Big Brother. Tercero, Nandito Forever. Cuarta, Romantic Star. En los 250 metros finales. A corta distancia de Big Brother. Pirro mantiene pescueso en taja. Romantic Star. Atrovella por el interior. Va pasando al primer lugar. Último, Menso. Estar diez, subida de Bueno y Malo por fuera. Y agarra a Romantic Star. El segundo lo define Bueno y Malo por fuera. Con Pirro. Cuarto, The Big Brother. Quinto, Big Wallace. Sexto, Nandito Forever. Séptimo fue Machito. Octavo, Winterreich. Noveno, Alhacán. Decimente, Arubio. En décima, Corazón y Guerrera. Último lugar, Soy Puyamí. Don Celindo. Por siempre, Ivón. Y Rey Querido. Y en esta la prueba de clausura Romantic Star. La Ejefa Níxelroy adentro para el Estudio de Mamalila. En monta de rebote para Cristiane Bobadilla. Corral de Aníbal, Norambuena, Arzadenco. El número once y el dividendo de once con cincuenta. El segundo lugar sería para el dos, Agüero y Malo. A dividendo de cuatro pesos, siendo el favorito de la prueba. Tercer, cuarto lugar, definición. Está el diez de Big Brother. Está el doce, Pirro. Asoma el uno, Mr. Rey. Duodécima carrera. Primero, el once, Romantic Star. Segundo, el dos, Bueno y Malo. Tercero, el doce, Pirro. Cuarto, el diez de Big Brother. Quinto, el catorce, Big Balance. Ganada por un cuerpo, un cuarto. El tercero, a medio pescuezo. Cuarto, medio cuerpo. El tiempo, minuto, ocho segundos. Sí, cuarenta y siete centésimas. Preparándose. Partieron. En la delantera. Por fuera, Nandito Forever. Segunda ubicación, Bueno y Malo por los palos. Por fuera, Pirro al segundo lugar. Tercero, su Puyamí. Cuarto, Bueno y Malo. Quinto, The Big Brother. Curva en los novecientos. Sexto, por los palos. Mittelreich. Séptimo, Alhacán. Octavo, don Celindo. Noveno por fuera fue Machito. Décima por siempre, Ivonne. Girando la curva. Décimo, Romantic Star. Duodécimo, Big Wallace. Están en tierra derecha. En la delantera quedó Pirro. Segundo, Nandito Forever. Tercero, por fuera, The Big Brother. En los cuatrocientos. Cuarto, Bueno y Malo. Quinto, Winterreich. Sexta, Romantic Star. Séptimo fue Machito. Octavo, Soy Puyamino. En Alhacán. Décimo, Estarovia. Undécimo, Big Wallace. Duodécimo, Don Celindo. Mantiene Pirro a la delantera. Segundo, por fuera, The Big Brother. Tercero, Nandito Forever. Cuarto, Romantic Star. En los doscientos cincuenta metros finales. A corta distancia, The Big Brother. Pirro mantiene pescueso en taja. Romantic Star. Atrovella por el lado interior. Va pasando al primer lugar. Último, Menzo. Estar diez. Que eso vaya bueno y malo por fuera. Y agarra Romantic Star. El segundo lo define bueno y malo por fuera. Con Pirro. Cuarto, The Big Brother. Quinto, Big Wallace. Sexto, Nandito Forever. Séptimo fue Machito. Octavo, Winterreich. Noveno, Arcacán. Decimente, Arubio. En décima, Corazón y Guerrera. Último lugar, Soy Puyamí. Don Celindo.